Uno de los comediantes más exitosos de la última década es Eugenio Derbez, quien dejó las producciones mexicanas para dar un salto importante a su trayectoria en el cine de Estados Unidos. Una de las pocas cosas que se le conoce al también productor es que cada uno de sus cuatro hijos cuenta con su propia madre. Badir, Aislin, José Eduardo y la pequeña Aitana, pueden presumir que a pesar de tener diferente mamá, heredaron muchos rasgos físicos del famoso papa. Aislin Derbez y Gabriela Michel. La primera heredera de la dinastía Derbez fue Aislin y ella llegó a este mundo gracias al amor que su padre sostuvo con la actriz de doblaje Gabriela Michel. De acuerdo con la saga, el romance entre el comediante y la experta en doblaje estuvieron casados entre 1986 y 1987, pero su matrimonio duró poco tiempo, nunca se explicaron los motivos de su separación. Badir Derbez y Silvana Torres. El segundo hijo en esta lista es Badir Derbez quien mostró desde pequeño un gran cariño por el arte y la música gracias al amor de su padre y las enseñanzas de su madre Silvana Torres, quien se desempeña a las artes como el canto y el ballet. Al igual que en su primera relación, Eugenio Derbez no reveló los motivos de su romance y menos los de su distanciamiento, pero Badir siempre ha mostrado el cariño que tiene hacia sus padres. José Eduardo Derbez y Victoria Rufo. Quizás el caso más mediático en los años 90 para el comediante fue el nacimiento de su tercer hijo José Eduardo Derbez al lado de la famosa actriz mexicana Victoria Rufo. De acuerdo con Mundo Hispánico, José Eduardo nació en 1992 luego de que sus papás ya tenían un año de relación, sin embargo, ellos se separaron en 1996. A diferencia de los otros dos casos, la protagonista de Abrázame muy fuerte peleó legalmente la custodia del niño, argumentando que ella fue engañada con una boda falsa, hecho que el superportero, negó a Medias. Actualmente viven en paz y cada uno con su respectiva pareja. Aitana y Alessandra Rosaldo El caso más reciente y quizás la última en la dinastía Derbez es la pequeña Aitana Derbez quien nació en 2014, cuando el comediante ya había cumplido 52 años de edad. Aitana es el fruto del amor que tiene Eugenio Derbez con la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, tras dos años de matrimonio y siete de noviazgo. El caso de Aitana, el comediante señaló en una entrevista a People en Español que al momento de su nacimiento, su vida cambiaría por completo, pues estaba en Estados Unidos en el inicio de sus nuevos proyectos lejos de la comodidad de la comedia en México. En más de una ocasión los cuatro hijos del comediante se han reunido para presumir su gran cariño en sus redes sociales. Con información de la saga, Publindius y Mundo Hispánico fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!